Cada noche sueño contigo Contigo sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá una esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te servirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te servirá Amor 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 Mi alma te seguirá Seguirá